El jueves 22 de agosto tendremos cielos poco nubosos o despejados, aumentando la nubosidad de evolución a partir del final de la mañana. Por la tarde, chubascos dispersos o tormentas ocasionales que serán más probables y frecuentes en zonas de montaña, donde podrían ser localmente fuertes y acompañadas de granizo. Las temperaturas mínimas en aumento y las máximas con cambios ligeros. En Guadalajara se espera una máxima de 35 grados y una mínima de 21. En Molina de Aragón una máxima de 32 grados y una mínima de 14. Y en Sigüenza las temperaturas oscilarán entre los 31 grados de máxima y los 14 de mínima. El viento soplará flojo de componente sur, girando a suroeste y oeste.